bueno gente pues déjame que compruebe una cosita vale vamos a analizar con calma las clases de del oro de fallen vale vale vamos a poner primero esto las fotos para que las podáis ver bien vale el explorador plumífero vale tiene tiene pintaca tiene pintaca me gusta el diseño está bastante bien tío vale luego tenemos aquí al condenado ahora veremos las características de cada una vale el condenado que será el de siempre el prisionero el paria el que sale con menos cosas el cruzado oscuro que esto tiene que ser ya tipo caballero tiene toda la pinta ojo que ha pasado aquí el cruzado oscuro a ver tyson dice anuncios vale el acechador exiliado tiene que ser tipo bandido alguna cosa parecía esto cuáles chulada tío los diseños de las clases están bastante guapos esto que es el caballero sagrado pues será parecido al caballero oscuro pero en la versión sagrada supongo aunque ahora ya te digo ahora veremos las esto es infantería de monster vale eso que más hay ver tyson esto será claro el predicador de orián tipo clérigo este es el partizano que lleva ballesta jodido un mallar tío vale aquí tenemos el cultista pílico o sea el piromántico vale y el lobo de guerra de udirang madre mía que chulada tío está guapo está guapo está guapo vale creo que esta era la última clase ah no hay otra más explorador plumicero ahora no esta es la primera que hemos visto no estamos ya dando la vuelta vale nos salimos de aquí y vamos a ver con detenimiento cada una de las clases vale el explorador plumicero dice es un arquetipo a distancia con dos tipos de flechas a su disposición aunque no se queda atrás en el cuerpo a cuerpo vale la mejor estrategia del plumicero es comenzar el combate de lejos apuntando manualmente ufff y disparando a lo yo que fui muy torpe y disparando a la cabeza para causar daño crítico si el explorador se ve muerto en un combate cuerpo a cuerpo una vez que el enemigo se haya retirado puede disparar flechas especializadas para desencadenar debuff anda o daño elemental antes de volver a rematar con su hacha muy bien parte con un hacha la vamos a ver ahí está tomajo grande vale con arco con flechas de roble y flechas venenosas un escudo ligero y una armadura media vale la estadística en la que centrarse pues dice que la agilidad es la estadística principal del explorador ya que tiene sinergia con el daño del arco tiene sentido por lo tanto iniciarse por lo tanto iniciarse inclinarse por armas basadas en la agilidad es la estrategia más eficiente en cuanto a estadística no hay necesidad de escalar a magia elemental ya que las flechas tienen tipos elementales vale aumentar la vitalidad para tener más peces siempre es una buena idea sobre todo al principio del juego vale nota del desarrollador estoy dando una calaita señores un momentito este tipo de juego centrado en el cuerpo a cuerpo siempre será satisfactorio alcanzar objetivos desde lejos y en movimiento en este tipo de juego vale en especial acertar golpes críticos con el arco en los jefes golpeando sus puntos débiles que de otro modo serían inalcanzables la mayoría de las veces por el cuerpo a cuerpo aparte de esto encarnar a un astuto leñador de los páramos helados te hará sentir como un depredador al acecho vale el condenado este sale a puñetazo limpio ¿no? vale esta es una elección de clase de personaje masoquista para los que disfrutan del dolor el condenado es un prisionero desdichado que ha sufrido un tormento increíble débiles y endebles son una clase inicial muy pobre utilizan los cubos de basura de sus celdas como arma cuerpo a cuerpo pueden lanzar piedras a sus enemigos pero eso no conseguirá mucho más que molestar por lamentable que parezca si son rápidos con los pies pueden hacer progresos razonables aunque pagados con sangre claro el equipo inicial un cubo roto rocas arrojadizas y una armadura ligera o sea que esta es la de penar vale como el prisionero o ya sabéis los parias y ese tipo de cosas vale los condenados tienen las estadísticas mas bajas del juego lo que se convierte en una hoja en blanco para idear buis pueden buildearse absolutamente cualquier cosa desde el principio ya que las subidas de nivel serán rápidas y no tendrán puntos invertidos en estadísticas que no necesiten sin duda se trata de una clase para expertos a ver luego ya vosotros en comentarios me vais diciendo vale de que clase hacéis un top 3 o un top 2 o un top 1 me da igual de que clase escogeríais y por qué y esas cosas vale a mí esta es una que me gusta mucho pero ya los que me conocéis ya sabéis que no soy ningún jugón que peno mucho que muero mucho que soy muy torpe entonces yo probablemente inicie una partida con esta clase vale con esta clase pero no haré directos porque no sé que interés puede tener bueno verme jugar a mí no tiene interés ninguno pero menos nada más que muriendo hay como una perra con un personaje tan tan débil como este no pero probablemente sí que me cree en una primera partida con este personaje y la iré jugando fuera de cámara avanzaré un poquito a ver cómo va y tal y luego la dejaré ya crear para cuando ya me haya pasado el juego y conozca bien y sepa muy bien que es lo que quiero ser el mayor porque una de las cosas que me gusta de estos personajes es que te permiten decidir que quieres ser de mayor y no complicarte la vida en otras cosas pero claro con un juego nuevo sin conocerlo tal y cual puede ser muy complicado vale no hay duda de que tienen unos aspectos no hay duda de que tienen uno de los aspectos más icónicos y son perfectos para los expertos que quieran optimizar sus buis claro si le hagan empezar con la peor clase y prosperar con ella para presumir te parece atractiva entonces los condenados son tu clase pero la razón principal para jugar con esta clase es su ataque a dos manos y la patada en picado vale el cruzado oscuro este sólo es exclusivo de la deluxe vale que lo sepáis vale vale cruzado oscuro es sólo una clase inicial y adición de luz del oro de fallen y es desbloqueable más adelante en el juego para las ediciones estándar vale una poderosa clase cuerpo a cuerpo con poderes radiantes y un sable capaz de realizar enormes barrigos y golpes verticales mortales es inomable en el cuerpo a cuerpo incluso más que el caballero sagrado aunque tiene carencias a distancia las compensa con creces con una excelente protección física el cruzado puede cargar contra los enemigos blandiendo la espada a dos manos y realizando giros devastadores y luego pocos pueden resistir la embestida especialmente al principio del juego el equipo inicial pues bueno ya vemos la espada esa que lleva la espalda la gran espada cruzada armadura pesada cruzada y catalizador de rosario que será como un sello o un bastón o lo que sea vale estadística es la que centrarse bueno pues la fuerza te ayudará con el daño cuerpo a cuerpo y con los requisitos de las armas más pesadas resistencia para el aguante y la capacidad de carga vale y mantener un estorbo razonable y por supuesto resplandor para poder lanzar hechizos protectores más avanzados vale el cruzado tiene un aspecto absolutamente metálico y es con diferencia el personaje más apropiado para llevar a cabo una cruzada y corregir los errores de monsters vale a ver a mi estas clases no me gustan como modo inicial porque no me gustan demasiado las armas muy pesadas y esas cosas vale acechador exiliado mira este tiene pinta de ser un personaje a destrezas que son los que me gustan a mi pero bueno vamos a ver que nos cuentan de él vale el acechador exiliado es una clase avanzada ya te dice que no para principiantes que encaja en el molde de picor astuto y elegante vale esta clase blan de dagas gemela uuuh mola lo que pasa que las dagas prefirieron unas espaditas curvas gemelas más que unas dagas pues supongo que luego las puedas cambiar porque las dagas tiene muy poco alcance muy poco rango vale bueno dagas gemela y se describe mejor como un del vicio de la muerte vale entrar encadenar golpes y luego desengancharse es un a ver espérate entrar encadenar golpes y luego desengancharse en un santiamén para volver a hacerlo medio segundo después es su especialidad también pueden venerar armas como un asesino esta es una clase avanzada vale requiere mucha precisión en la ejecución evidentemente y dominio del terreno y ya es lo que hemos visto del gameplay avanzado de mucho terreno plataformero que te puedes caer si no por los dos lados por uno sabes y si tienes que andar entrar pegar una serie de golpes salirte esquivar volver a entrar va a ser una clase una clase difícil de manejar pero probablemente la clase con la que yo empiezo los directos de Lord of the Fallen acordaros los directos de Lord of the Fallen que aquí en el canal de youtube en las descripciones tenéis los vídeos tenéis el canal serán en twitch porque no tengo la ps5 y este lo cogeré en la xbox en la serie ss que es la que tengo y no puedo transmitir directamente a youtube por el momento solo se puede transmitir a twitch vale entonces los directos serán en twitch y luego los los resubiré a youtube tal cual sin editar y sin nada vale vale entonces es una clase avanzada requiere mucha precisión en la ejecución y el dominio del terreno y como tal no se recomienda para principiantes vale el equipo dos dagas armadura de merodeador no armadura de accesador mediana dagas arrogadizas y viales de veneno claro para envenenar las almas vale estadísticas a mejorar vale vale pues agilidad y resistencia para aumentar el aguante y el daño de las vagas y así poder infligir tanto daño como sea posible antes de verse obligado a retirarse claro porque esto la estrategia sería entrar dar unos cuantos golpes salir entrar, dar unos cuartos golpes salir y así sucesivamente entonces hay que tener un buen aguante o sea una buena resistencia para poder aumentar el aguante y la agilidad que supongo que será el escalado del arma para poder hacer más daño vale cuida con esto esta clase no hace mucho daño de postura vale lo que significa que si no se tiene cuidado va a acabar intercambiando golpes con los enemigos y eso creo que no puede ser rentable vale aumentar los peses en los primeros niveles nunca es mala idea vale entonces tienes que tener en cuenta aquí tres estadísticas agilidad, resistencia y aumentarte la vida vale vale pero ya te avisa de que no hace daño a la postura o sea que no vas a atontar a los enemigos no los vas a estunear con facilidad entonces supongo que será entrar, pegar, salir, entrar, pegar, salir en una de esas estunearás pum y entonces quedas crítico habrá que probarlo vale nota del desarrollador el acechador es un temerario con estilo que atrae a muchos ya que es el epítome de la confianza y el arte marcial un mortífero del bicho de la muerte con espadas envenenadas dicho esto se trata de una clase muy exigente vale y sus largos combos pueden poner a los jugadores en apuros con bastante frecuencia esto claro ya te están avisando ya te están avisando ya que si te vas subiendo el aguante y tal igual vas a poder hacer combos muy largos pero ya te han dicho que no rompes postura que cuesta mucho entonces te vas a meter en un intercambio de golpes muy cerca del enemigo además porque con las vagas no te queda otra y no vas a tener mucha opción como te como te se ves ahí con los combos largos a pegar la estrategia es pegar hacer todo el daño posible salir volver a entrar volver a pegar hacer todo el daño posible salir y así sucesivamente vale probablemente sea la clase con la que yo inicio directo vale que lo sepáis el caballero sagrado bueno pues el caballero sagrado no santificado no aquí pone sagrado y abajo santificado vale el caballero santificado es un arquetipo clásico de espada y escudo que es muy versátil vale con una tasa de ataque rápida a la vez que posee una armadura bastante buena a pesar de lo pesada que parece la armadura la clase tiene una carga media vale lo que se te sigue permitiendo correr rodar decentemente aunque con mayor consumo de estamina evidentemente no y puede lanzar hechizos desde el principio el equipo una espada corta un escudo de caballero una armadura pesada ui granadas y curación que es un consumible las estadísticas en la que centrarse pues evidentemente vitalidad y resistencia para hp y estamina vale luego puedes usar agilidad para la bardas y lanzas o resplandor para lanzar hechizos radiantes vale se trata de un torre terreno vale gran defensa ataques rápidos arma versátil y lanzar ganada siempre es divertido vale esto pues bueno como el caballero oscuro ese que hemos visto antes para los que queráis una clase así más o menos si tanqueando ya desde el principio aunque no lleva un arma pesada pero sí que llevo un buen escudo y lleva una buena se me ha ido el micro gente perdonadme voy a verificar una cosa vale pues eso entonces a pesar de que no tiene una espada pesada pero bueno vaya vaya con carga media y bueno puede ser un tanquecito ya te lo dice un todo terreno el de infantería bueno alcance con papel extremadamente largo claro con énfasis en la defensa puede lanzar jabalinas a distancia y tiene rapidez de movimiento vale a pesar de que esta clase comienza con un daño relativamente bajo su capacidad de distancia compensa con crece de esas carencias vale la lanza a dos manos permite lanzar enormes estocadas y aceptar múltiples golpes rápidos vale el equipo inicial vale ya la vemos con la lanza vale las estadísticas en las que centrarse bueno perdón el equipo inicial lanza el escudo ligero armadura pesada jabalinas arrojadizas y curación vale estadísticas bueno a pesar de que la armadura pesada y el arma y el escudo son bastante ligeros con una armadura pesada a pesar de la armadura a pesar de la armadura pesada vale el arma y el escudo son bastante ligeros y junto a los condenados la infantería de monte es libre de especializarse en cualquier cosa ah pues mira es una buena acción para no salir con el condenado que es muy pusilánime y luego decidir que quiere ser de mayor esto tenerlo en cuenta vale ya me decís luego en los comentarios que os parece pero la clase bueno si no quieres penar 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 mucho 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 con un condenado pues bueno es una buena opción para ir decidiendo que quieres ser de mayor lo que pasa que claro sin conocer el juego y lo que te plantea son clases arriesgadas porque la puedes cagar un poco no entonces sobre todo al inicio del juego cometiendo puntos donde debes y tal entonces entonces yo creo que voy a salir con la que os he comentado antes vale con con esta con el acechador exiliado y tirarte a por una a por una clase del tirón y subiéndola y ver que es lo que te puede dar vale vale eso pues puede conseguir es libre de especializarse en cualquier cosa puede seguir potenciando la agilidad para hacer más daño con la lanza o aumentar la fuerza para conseguir las primeras alabardas vale la magia también se puede adoptar fácilmente ya que esta clase tiene un cuerpo a cuerpo decente y un gran alcance nota del desarrollador esta clase es el arquetipo de soldado de infantería lanza el hombro, escudo pequeño y atacará a sus enemigos desde lejos el tipo común del herrero medieval que conquista las tierras vale atizando a sus enemigos con la lanza y con la jabalina el soldado raso común que se eleva por encima de su estatus es otro jugoso tropo medieval vale predicador dorian esto tiene pinta de ser el clérigo ¿no? ya sabemos que aquí hay tres escuelas de magia una que es la radiante otra que es la piromancia y otra que supongo que será la oscura vale el piadoso evangelista de la iglesia oriana imparte la sabiduría de Orius martillazo a martillazo es que yo veo un martillo que lo vea vale se trata de una clase avanzada para jugadores experimentados tenerlo en cuenta esto aunque carece de protección física al llevar túnica y un escudo endeble el predicador lo compensa con creces con un tremendo sombrero ya tendrá que ver el sombrero no lo sé habrá que estudiarlo cuando llegue la hora el martillo es pesado e impactante quebrando la voluntad y la postura de los jefes vale un rompe postura muy bien en el hechizo de curación inicial otorgar predicador un sustento sin igual solo su fe ayudará a superar las pruebas y tribulaciones equipo inicial martillo, escudo ligero, catalizador radiante hechizo de curación que no te pone como otras curaciones que hemos visto antes que sean consumibles vale supongo que mientras que tengas maná podrás usarlo armadura ligera manastone pequeño que será no sé lo que es manastone la verdad bueno y y a su consumible vale la estadística pues bueno resplandor es la prioridad número uno no solo aumenta el daño de los hechizos radiantes sino que también incrementa el maná vitalidad o fuerza son las siguientes en importancia ya que ambas mejoran la supervivencia del predicador en el cuerpo a cuerpo ya que los hechizos radiantes se centran menos en el poder instructivo y se inclinan más hacia las bonificaciones y el apoyo dicho esto los predicadores se convierten de forma natural en hechiceros a distancia o en paladines una clase de cuerpo a cuerpo que recurre al poder divino bueno la nota del desarrollador dado que la religión impregna todos los aspectos del juego el predicador se siente como la clase más apropiada para la historia anda lleva la justicia a los herejes redimir a los centinelas y devolver a los demoníacos a su lugar del ingen y luego está el majestuoso sombrero que lleva otra vez insisten en el sombrero que habrá que ver que tiene de especial el dichoso sombrerito vale bueno el partizano una variante del caballero sagrado el partizano es un campeón caballero de monster su arma inicial un mayal viene acompañada de una ballesta lo que le proporciona acciones a distancia de un solo objetivo bastante potentes el estilo del juego de los partizanos está pensado para ser muy implacable en sus ataques sobre todo teniendo en cuenta sus vallas inmaduras que potencian la regeneración de resistencia vale entonces sales con el mayal el escudo la ballesta la armadura pesada las vallas inmaduras para generar aguante vale que el otro lo pone aquí pues será un consumible la estadística tiene una gran defensa por lo cual aumentar la agilidad para sacar más partido al mayal y la resistencia para mantener las cadenas del golpe es una buena estrategia inicial como siempre invertir en vitalidad para obtener PS es increíblemente útil muy bien vestido con cota de malla vendiendo mayales y disparando ballesta el partizano es el arquetipo de escaramuzador perfectamente equilibrado con una armadura que no es tan pesada como la del caballero sagrado vale refleja la fantasía de un duelista eficaz para todas las situaciones vale bueno eh pues una clase completita también a tener en cuenta eh ya me vais diciendo el culturista pinico este es el pilomántico vale es una clase avanzada que es un ferviente adorador de Adil que es la supongo que será la escuela del fuego claro ya has jurado ver el orden natural ya has jurado ver el orden natural y el único dios verdadero de la humanidad finalmente restaurado vale 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 es un mago que blande estizos pirománticos y ataca a los enemigos desde lejos con un proyectil de fuego muy eficaz ya he visto en el gameplay que tiene un rango bestial el piromántico es una clase también que a mí me gusta mucho también hace buen uso del bastón pesado que tiene a su disposición cuando los enemigos sobreviven a la descarga de fuego y se acercan el bastón es especialmente eficaz contra grupos de enemigos mientras que su magia de fuego inicial es potente contra objetivos individuales esto puede parecer excepcionalmente fuerte pero ten cuidado en las zonas vale pero ten cuidado en la zona inicial hay enemigos rogan y los hechizos de fuego no son especialmente eficaces contra ellos vale pero si te los puedes llevar bastonazo mmm pues que más da no pues ya me vais diciendo vosotros que opináis gente el equipo inicial el bastón de cultista catalizador hechizo de orbe infernal armadura media el bastón de pequeño consumible vale estadísticas vale infernal es su estadística más importante vale ya que aumenta el daño de hechizo y el maná su armadura es bastante razonable lo que les hace bastante resistente al daño físico por lo tanto invertir en resistencia para mantener un nivel alto de aguante y seguir lanzando hechizos y esquivando el daño es una buena primera opción como alternativa pueden invertir mucho en fuerza para empuñar a devastadoras armas rogas que tienen unos requisitos y estadísticas de peso elevado vale vale bueno ya sabremos que en cuanto salga el juego empezarán a aparecer las primeras muy locas para mí normalmente mi primera partida me gusta para ventilármelas yo y investigármelas yo vale la nota de desarrollador con sus máscaras hechas de piel humana eh estos pirománticos son los antipredicadores por así decirlo cultistas humanos que anhelan el respeto de Adid difundiendo sus pestilentes enseñanzas en las comunidades humanas e inmolando a la oposición o sea inquisidores aquí se va quemando otro que no esté de acuerdo además de ser agentes del caos y la destrucción también se interitan con el derramamiento de sangre recogiendo manos utilizándolas como catalizadores vale se trata de una clase muy loros de zonen ya que abrazar el poder sin límite que ejercen los rogas es muy satisfactorio y condenatorio vale lobo de guerra ah que chulada de armadura este lleva un espadón que lo flipan no? clase totalmente ofensiva que se encuentra que se centra perdón en poderosos golpes cuerpo a cuerpo que pueden hacer tambalearse a los enemigos sin dejar de ser rápida sobre sus pies ah vale desde el principio esta clase puede prender fuego a sus armas con sales de fuego y blandirla como un loco ah muy bien equipo espada osea espada larga hachas arrojadizas armadura media y sales de fuego vale que la sales será para imbuir el arma a mejorar la fuerza para aumentar el daño cuerpo a cuerpo y mantener el ritmo con la afluencia de las jugosas armas que salen con fuerza y los altos requisitos de fuerza vale nivelar vitalidad en lugar de salud siempre es recomendable especialmente al principio del juego ah osea que será nivelar el aguante claro el lobo de guerra nota de desarrollador el lobo de guerra es el arquetipo bárbaro un berserker vestido con pieles sin escudo con ataques devastadores y hachas muy útiles para lanzar esta clase cumple la fantasía del cañón de cristal mucho daño poca vida mmm con un poco de magia de resplandor o infernal puedes aprender gritos de guerra potenciadores para profundizar aún más en la fantasía vale bueno pues gente dejadme en los comentarios cual sería vuestro top 3 o vuestro top 2 o solo vuestro top 1 con qué clase iniciaríais por qué vale y ya me vais diciendo que iniciaríais con el plumífero con el condenado el caballero oscuro si tenéis la el cruzado oscuro si tenéis la deluxe aunque se puede desbloquear luego yo creo que la fechador va a ser la primera clase con la que dice indirecto y si veo que 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 pena mucho pues empieza otra partida o con el pilomántico o con el lobo vale vosotros que os parece el caballero sagrado el de infantería que el de infantería ya hemos visto que es una clase que que te puede permitir decidir que quieres ser de mayor lo que pasa es que sin conocer el juego sin conocer bien las zonas a yo ya te digo soy partidario más de coger una clase y apostar por ella a ver cómo me va y ya luego veremos si hay que empezar una partida nueva por lo que sea pues empieza vale que os parece el predicador de Orián que os parece el Partisano el cultista pírico ya os digo que puede ser una opción si veo que con el que voy a escoger yo la destreza pura se me hace demasiado cuesta arriba esta podría ser una opción para mí y esta podría ser otra pues muy bien gente ya me decís vosotros qué es lo que pensáis en los comentarios y vamos hablando adiós y